¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo positivo de los jueces? ¿Qué es la justificación del voto positivo positivo de los jueces? pertenecía a la familia Gravier y el Estado secuestró a los titulares de las acciones de esa empresa, los torturó y les obligó a vender sus acciones y además a venderlas a un precio vil en una maniobra que llevaron adelante los militares junto con la empresa Clarín, estamos hablando de Mañeto, junto con La Nación, la familia Mitre y junto con La Razón. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala! ¡Silencio! Podemos hablar mismo de las empresas de la familia Macri, que tenían siete empresas cuando comenzó la dictadura en el año 76 y al finalizar tenían 46 empresas. Hoy por hoy, funcionarios del gobierno nacional que de alguna manera pertenecen a empresas y a familias que se vieron claramente beneficiados durante la dictadura. El terrorismo de Estado vino a implantar en nuestro país una política económica, vino a cambiar las condiciones de reparto del dinero, vino a quitarle poder adquisitivo y poder de participación y de negociación a los asalariados en el país. Y además, que de alguna manera continúan cometiendo esos delitos, porque la desaparición forzada no terminó. Hay alrededor de 400 nietos apropiados durante la dictadura que todavía estamos buscando. El terrorismo de Estado